Buenas tardes a todos. Como todas las semanas, en nombre del Gobierno de la ciudad, quiero hacer algunas consideraciones que tienen que ver con el desarrollo de este drama de la pandemia, de la epidemia, del coronavirus que estamos viviendo en toda España y, en particular, en Ceuta. También, como todas las semanas, mis primeras palabras son de condolencia para las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. También de ánimo y de aliento para quienes están pasando la enfermedad, con el firme deseo de que salgan adelante y cuanto antes. Y también de reconocimiento, una vez más, a las muchas personas que, desde distintos ámbitos, desde el sanitario, desde la prestación de servicios, del comercial, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también nuestra policía local, muchísima gente que está entregándose en cuerpo y alma para que esto pase cuanto antes y que someta a riesgo su propia integridad física, con tal de defender la salud de los demás. Mi reconocimiento. Todo eso hemos procurado esta semana, testimoniarlo de una forma gráfica de una manera visible en el lazo negro que, desde hace unos días, cuelga de la fachada de entrada a nuestro ayuntamiento, por tanto, a la casa de todos los ceutíes. Ese lazo es una manifestación del dolor, del luto, que está en el corazón de Ceuta, en el corazón de todos los ceutíes. En cuanto a los asuntos que voy a comentarles esta semana, me voy a centrar en tres para no hacer muy largas mi primera exposición y darles también pie a que puedan ustedes formular las preguntas que estiven pertinentes. Me voy a centrar en la sesión celebrada el pasado jueves en el Senado, en el ámbito de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Me voy a centrar en los avances que se han producido en el plan de apoyo a las microempresas y a los autónomos de Ceuta. Y también en los primeros pasos dados para tratar de consensuar un documento sobre plan estratégico para un futuro más estable y seguro para la economía de Ceuta. Empezando por las primeras de las cuestiones aludidas, la sesión del pasado jueves en el Senado, quiero decirles en primer lugar que meditamos, lógicamente, si debíamos de ir o no a esta sesión y llegamos a la conclusión de que debíamos de estar allí. Y debíamos de estar allí por dos motivos. En el momento más difícil, más dramático que está viviendo España en su conjunto en toda su historia reciente, Ceuta no podía faltar. Ceuta no podía faltar para manifestar en nombre de todos los ceutíes nuestro dolor, nuestro sufrimiento compartido, nuestra solidaridad con este drama, como digo, sin precedentes en nuestra historia reciente. Y, en segundo lugar, porque también era una oportunidad para defender a Ceuta y para defenderla en un ámbito relevante, como son las Cortes Generales y, específicamente, la Cámara, que las Cortes Generales tienen atribuida por la Constitución la representación territorial. Por eso creíamos que teníamos que estar y por eso estuvimos. La segunda decisión que tomamos y que también fue muy reflexionada era no dar la sensación de que allí íbamos a defender a ningún partido político, a ninguna ideología política. Nosotros allí íbamos a defender a Ceuta, a todos los útiles, con independencia de cuál sea su manera de pensar o su ideología, de poner en evidencia las necesidades de Ceuta ante una crisis de esta envergadura. Y también hacerlo de una manera objetiva y también hacerlo de una forma reivindicativa, porque creo que las circunstancias lo obligan. Y también, y yo quiero esto subrayar de una manera constructiva, ser objetivos, ser reivindicativos, ser constructivos y hablar en nombre de todos los ceutiles. Eso fue lo que pretendimos. Y creo que, de alguna manera, yo, cuando terminó la sesión, todo es mejorable. Entonces, en función de estos objetivos que pretendí al principio, pues, me sentí razonablemente satisfecho. Porque fuimos objetivos, yo afirmé y lo reitero hoy, que las consecuencias devastadoras que, desde el punto de vista económico y social, el virus y la crisis sanitaria va a tener en toda España, sin duda alguna, aquí van a tener un plus de dificultad. Y que ese plus de dificultad, en base a hechos objetivos, es debido, por una parte, a los condicionantes estructurales de los que siempre hablamos, la extraperinsularidad, la falta de recursos naturales, la única frontera terrestre, junto con Melilla, de Europa y en África. Pero también es debido a que, por parte de quien podía y debía, es decir, el Gobierno de la nación, en los meses previos a la crisis sanitaria no dio la respuesta debida en relación con asuntos fundamentales y vitales para nuestra ciudad. Y digo que fui objetivo porque lo basé en hechos, hechos que creo que son irrefutables y que cualquier ceutí puede compartir, y que creo sinceramente que comparte. Porque, evidentemente, no se puede negar que en los últimos meses, desde el pasado verano, en Ceuta se está produciendo una llegada masiva de inmigrantes marroquíes en situación irregular, adultos y menores, y que desbordan las capacidades de nuestra ciudad, físicas, presupuestarias, económicas, financieras, para aumentar esta presión. Y tan evidente como eso –y es, por tanto, otro hecho irrebatible– que a las muchas peticiones de auxilio y socorro lo que el Gobierno de la ciudad ha hecho al Gobierno de la nación, hasta ahora la respuesta ha sido ninguna. Y también es un hecho que, cuando ha llegado la crisis del coronavirus y el decreto de alarma y la necesidad de efectuar el confinamiento y el alojamiento de estos inmigrantes, el Gobierno de la nación ha descargado su responsabilidad en el Gobierno de la ciudad. Y también es un hecho evidente que, como consecuencia de eso, el 75% de los recursos que están previstos en toda España para atender situaciones de emergencia social y sanitaria en cada uno de los lugares de España, aquí ha habido que destinarlos a temas relacionados directamente con la inmigración, que es una competencia de la Administración General del Estado. Y también es un hecho evidente que, por la decisión de las autoridades marroquíes de bloquear comercialmente a Ceuta, nuestro principal sector de actividad económica y productiva ha tenido un desplome de aproximadamente el 40% de su volumen de negocio, con una importantísima repercusión en el empleo y, por tanto, en la vida económica de la ciudad. Y también es un hecho objetivo que el Gobierno de la nación decidió no atender las obligaciones con Ceuta en materia de transferencias vitales. Y digo vitales y subrayo lo de vitales, porque tienen que ver con la producción de agua, con el singular hecho fronterizo, que estaban comprometidas en los presupuestos generales del Estado del año 19, prórroga del 18, y todavía en el 20 es una incógnita. Pero se han desatendido esas obligaciones. Y eso significa que, cuando más necesarios son los recursos, no solamente extraordinarios, sino los ordinarios, pues resulta que se perjudican los ordinarios y que a la ciudad se la pone en una situación difícil. El tema, insisto, de servicios vitales, en un asunto en donde los gastos ya están realizados y en un trato –también lo tengo que decir, como dije allí– distinto al que se le han dado a otras Administraciones territoriales en casos similares, lo cual de alguna manera acentúa, pues, nuestro malestar. Y así lo puse de manifiesto. También puse de manifiesto, y ahí entro en el ámbito de lo reivindicativo, que creía que el Gobierno tenía que rectificar este comportamiento. Y lo sigo creyendo, y lo digo con toda humildad, pero también con toda firmeza. Rectificar porque Ceuta no se merece ese trato. Rectificar porque habrá pocos lugares en España, salvo el caso de la hermana ciudad de Merilla, en donde las cosas sean tan complicadas como es aquí. Es decir, pocos lugares con tantas limitaciones y con tantos condicionamientos. Pocos lugares de tan extrema vulnerabilidad y pocos lugares que se sientan asediados. Entonces, creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de dónde se ponen los recursos, dónde se pone el acento, a qué se le da prioridad por parte del Gobierno de la nación. Y además creo, y lo digo sinceramente, que no es solamente un deber moral con Ceuta y con los ceutíes, sino también creo que es una obligación constitucional. Yo entiendo que la Constitución tiene varios pilares. Uno fundamental es el artículo segundo de la misma. Ahí forman un cuerpo único la defensa de la integridad territorial, la defensa de la unidad de España y la solidaridad. Un cuerpo único que, a mi modesto modo de ver, significa el sustento fundamental para que los poderes públicos y, en particular, el Gobierno de la nación tengan que acudir en socorro de España, allí donde España lo necesita, allí donde España está en peligro. Por tanto, creo que una reivindicación justificada y también creo que constructiva, porque yo le dije a la señora ministra de Política Territorial que nosotros, al servicio de los objetivos de cambiar esa actitud, al servicio de cuatro peticiones concretas que hice también en la sesión, una que se impulsara desde el Gobierno de la nación, de manera consensuada con el Gobierno de la ciudad, con la participación de los grupos políticos de la Asamblea, de las representaciones empresariales, de los sindicatos, en definitiva de la sociedad ceutí en su conjunto, un modelo económico de ciudad que pensara en un futuro basado en más Europa y más España y que no dependiera el porvenir de las generaciones futuras de ceutíes, el porvenir económico de nuestra ciudad, un asunto de tanta importancia no dependiera de decisiones que se pueden tomar al otro lado de la frontera. En segundo lugar, le dije que ya era el momento –y esta crisis nos lo había demostrado– de asumir la presión migratoria que Ceuta recibe, que no solo es de los subsaharianos, que es también de los marroquíes que llegan a nuestra ciudad, tiene que ser un asunto de Estado, por razón de las singularidades que concurren en nuestra ciudad, y no se puede descargar la responsabilidad de resolver este problema en las débiles espaldas de la ciudad autónoma de Ceuta. En tercer lugar, también le pedí que se le pague a la ciudad lo que se le debe, dicho para que todo el mundo nos entienda, y se nos debe la subvención del agua del 2019, y se nos debe los gastos que la ciudad ha tenido en relación con la frontera del 2019, y hay que despejar la incógnita de estas mismas prestaciones, de estas mismas ayudas para el presupuesto de 2020. Y, en cuarto lugar, la cuarta petición que hice, ahora más que nunca, es cuando hay que demostrar que el Estado está. Es decir, ahora más que nunca es cuando el Estado no puede replegarse y, por tanto, se necesita una potenciación de la presencia del Estado en Ceuta, en las áreas de defensa, de seguridad, de educación, de sanidad, de justicia, de todos los servicios esenciales. Lo hice, creo que de manera respetuosa, pero tan respetuosa como convencida. Y también aproveché la ocasión para dar breves pinceladas, porque me parece importante, porque muchas veces se desconoce en el resto de España lo que es Ceuta. Muchas veces se desconoce en el resto de España que España se engrandece cotidianamente en Ceuta a través del comportamiento de los ceutíes. Y yo creo que lo debía de decir. Y lo dije y me salió del alma. Y lo volvería a decir 200.000 veces y en 200.000 foros. Yo dije que el corazón de España en esta otra orilla palpita con fuerza. Y palpita con fuerza de manera cotidiana. Palpita con fuerza, por supuesto, que en nuestras raíces y en nuestra historia. Pero palpita con fuerza en el carácter abierto y amable de los ceutíes, en nuestra enriquecedora diversidad cultural. Palpita con fuerza en el respeto que aquí se le tiene a los símbolos de la patria y en el aprecio que aquí se les tiene a quienes, por defender la patria, están dispuestos a darlo todo, incluso la vida, si es preciso. Y también dije, para que no se nos confunda, que Ceuta en el conjunto nacional no es un lastre. Ceuta no es un problema. Tenemos problemas, algunos de mucho calado, pero Ceuta no es un problema. Ceuta es un lugar donde se prestan importantes servicios a la casa común. Ceuta es muy útil a la casa común. Ceuta es un lugar de encuentro, es un lugar de convivencia y de respeto. Y terminé por decir algo que allí normalmente por los que estaban no conocen. Los ceutíes sí, porque terminé con el himno diciendo lo que sentimos todos los ceutíes. Que el grito de viva Ceuta suena en nuestra alma cual eco fuerte de un viva España. Esto hice y esto volvería a hacer con independencia de especulaciones en cuanto al interés partidista, al interés particular. A esta altura de mi vida política, cuando estoy en la despedida, comprenderán ustedes que no pretendía sacar ningún rédito, desde el punto de vista ni político ni personal. Pero creo que era mi obligación hacerlo. Y lo hice de la mejor manera que supe. En segundo lugar, también quería comentarles que esta semana hemos tenido una buena noticia dentro de este clima de angustia que todos vivimos. Y es que yo les dije a ustedes que la puesta en marcha de este plan de ayuda a nuestras microempresas y a nuestros autónomos. Un asunto vital, ¿eh? Porque no se puede concebir Ceuta ni el futuro de Ceuta sin nuestras microempresas y sin nuestros autónomos. Que lo están pasando muy mal, que han perdido los ingresos. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible porque no pierdan la esperanza. Y vamos a poner el presupuesto de la ciudad, por supuesto que para atender los servicios fundamentales, para atendernos a nuestras obligaciones irrenunciables, pero también para ponerlo al servicio de nuestros autónomos y de nuestras microempresas. Y de ahí el régimen de ayudas que se ha establecido, y de ahí las moratorias fiscales, y de ahí el cambio de criterio en la liquidación, la elipsia de importación, que es, con diferencia, la principal figura tributaria que en Ceuta existe. Bueno, ese plan dije que tenía dos condiciones. Una que se aprobara por parte de la Asamblea, y así se ha hecho, y además con un amplio consenso, del cual me siento especialmente orgulloso, porque significa que también los grupos políticos somos capaces de ponernos de acuerdo en temas fundamentales. Y eso creo que tiene muchísimo mérito. Y no es mérito del Gobierno, es mérito de todos. Y después tenía que cumplir otra condición, y es que los bancos, pues, nos dieran el crédito que estábamos solicitando. Esto se va a hacer en dos momentos, porque así lo exige la normativa. Uno es el crédito a corto plazo, los préstamos a corto plazo, y otro es los préstamos a largo plazo. Hemos cumplido la apertura de las plicas de la primera de estos ámbitos al que me refiero, el de los préstamos a corto plazo. Para que las personas que nos están viendo y oyendo nos entiendan, me entiendan, esto significa dotar a la ciudad del crédito necesario para que, por mal que vengan dadas en este ejercicio 2020, en función con los ingresos tributarios, podamos seguir pagando las nóminas, podamos seguir pagando a los proveedores, puedan seguir funcionando los servicios y podamos también concederle a nuestras pequeñas y medianas empresas las moratorias fiscales que están contempladas en ese plan. Para eso habíamos pedido 30 millones de euros y hemos recibido ofertas por valor de 80 millones de euros. Bueno, es una noticia satisfactoria a un tipo de interés en las distintas ofertas razonables. Yo no les puedo dar más detalles porque no debo. Es decir, ya se han presentado las ofertas, se han abierto las plicas y en los próximos días se elaborará el informe técnico-preceptivo por parte de los servicios correspondientes para determinar a qué entidades financieras se le adjudica y a qué tipo de interés. Y en esta semana viene la otra operación, la segunda parte, la operación de los préstamos a largo plazo, a través de la que, si sale, podremos llevar a cabo esos dos fondos que hemos creado, el Fondo Extraordinario para Atender Situaciones de Emergencia Social y el Fondo Extraordinario para Autónomos y Pymes, que además enlaza con los créditos ICO y, por tanto, tiene un efecto multiplicador en cuanto al volumen de recursos que va a movilizar. Y, además, establece, si sale, pues un colchón para el posible déficit que vayamos a tener en 2020, se cubra en el ejercicio de 2021. Bueno, saldremos de duda esta semana. Yo espero que sea satisfactoria, como ha sido el primer paso dado, y creo que las entidades financieras han apostado por la ciudad en esta primera oferta y estoy convencido –o al menos ese es mi deseo– que sigan apostando en esta segunda, porque deben saber que le están prestando el crédito a una institución como la nuestra, solvente y fiable. Y también deben saber –y me consta que lo saben– que indirectamente están ayudando a todo el tejido productivo de Ceuta, por tanto, están contribuyendo a la supervivencia de nuestra ciudad. Y el tercer tema del que les quería hablar es que tenemos una asignatura pendiente. Recuerdan ustedes que en el mes de febrero el Gobierno puso encima de la mesa un plan para la reconversión de nuestra estructura económica –lo he dicho antes–. Es una de las prioridades fundamentales. Es una de las lecciones que tenemos que sacar de todo lo que nos ha ocurrido en el último año. Ceuta no puede depender de decisiones que se tomen al otro lado de la frontera. Es nada que sea vital y estratégico para Ceuta. Pero esto no lo puede hacer un Gobierno, aun cuando tuviéramos mayoría, no lo podemos ni lo debemos hacer. Esto tiene que ser una apuesta conjunta de toda la sociedad Ceuta. Por tanto, hemos iniciado los contactos en esta semana con los grupos políticos, con la delegación de Gobierno, con las organizaciones empresariales, con los sindicatos, para trazar una metodología de trabajo que, tomando como base de referencia, que no es ni siquiera una propuesta, sino que es un documento de trabajo el que elaboró a finales del mes de febrero el Gobierno de la ciudad y que quedó suspendido como consecuencia de la crisis del coronavirus, que pueda culminar en un documento que sea de todos. Ahí habrá que ceder, habrá que tener mucha altura de miras, habrá que tener generosidad. Seguro que no podemos estar todos de acuerdo en todo, pero a ver si estamos todos de acuerdo en algo y que ese algo sea fundamental para el objetivo que pretendemos. El proceso que pretendemos seguir, como digo, es partiendo de base de ese documento que elaboró el Gobierno de la ciudad como documento de trabajo. A partir de ahí, constituir un comité técnico de expertos, en donde estén representadas las instituciones a las que me he referido, la delegación de Gobierno, el Gobierno de la ciudad, los grupos políticos de la Asamblea, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y los sindicatos y que se pongan a trabajar y que, a ver si es posible, al menos eso no lo planteamos como un horizonte temporal objetivo, no definitivo, el día 5 de junio tengamos un documento de consenso puesto encima de la mesa para que lo podamos suscribir todas las instituciones a las que nos hemos referido. Tiene que ser un rayo de esperanza para el conjunto de los empresarios y de los autónomos de Ceuta. Ceuta, como dije también este pasado jueves, tiene algo que la caracteriza a lo largo de su historia y es que aquí se ha demostrado muchísima capacidad para sortear las dificultades. Hay una experiencia acumulada en nuestros operadores económicos, en nuestros empresarios, en el Ceutí en general, en sortear las dificultades y hay algo muy importante y es que hay mucho coraje y mucho valor y lo digo sin ninguna pedantería para resistir y para salir adelante. Ahora hay que poner todos esos valores al servicio del futuro de Ceuta, al servicio de las futuras generaciones de los ceutíes. Creo que, además, es el mejor tributo que le podemos rendir al legado que recibimos de quienes nos precedieron. Y ahora estoy a la entera disposición de todos ustedes para las preguntas que tengan a bien realizarme. Bueno, pues vamos a pasar con el turno de intervención de los compañeros de los medios de comunicación. En esta ocasión van a intervenir la cadena SER, Onda Cero, Ceuta Televisión, el foro de Ceuta, Radio Televisión Ceuta, Ceuta el día, Ceuta Actualidad y el pueblo de Ceuta. Vamos a empezar con el compañero de la cadena SER, Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel, por favor, activa el micrófono. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si me escucha bien. Muy bien, muy bien, Miguel Ángel. Estupendo. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Quiero preguntarle, en primer lugar, que el Partido Popular a nivel nacional no sabe, de momento, cuál va a ser su voz cuando se decida, si se prorroga o no, el estado de alarga. Bueno, evidentemente, Ceuta depende en estos momentos mucho de distintas cosas que pide el puerto y se mantenga cerrado. Si el estado de alarga, evidentemente, el puerto debería abrirse. ¿Cómo se concibe eso en nuestra ciudad? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, usted habla… Miguel Ángel, por favor, vamos a tener que desactivar tu cámara, ¿vale?, porque si no, no se te escucha bien. Que desactive mi cámara. Sí, por favor, porque si no, no se te escucha bien. Y los compañeros también, los que estén ahora mismo activados, hagan la cámara y desactivándola, ¿vale?, para tener mejor calidad en la conexión. Miguel Ángel, tú sí la puedes activar, el resto no, ¿vale? Venga. Sí, perdona. La segunda pregunta es, me gustaría ver qué cantidad de dinero sería necesaria por qué el estado podrá tener más suficientemente de que ustedes son. Y también, si el gobierno es consciente, que la mayor cantidad todavía… Y también, si el gobierno es consciente que la mayor cantidad todavía… Y también, si el gobierno es consciente que sea más de 10 años en este momento. Y también me gustaría conocer… Miguel Ángel, vamos a desactivar. Miguel Ángel, vamos a pasar al siguiente compañero y te dejamos a ti para una vez que termine Onda Cero, ¿vale?, con la cámara desactivada por la calidad de la conexión. Marta, te damos paso a ti. Activa, por favor, la cámara. Cámara y micrófono. Muy buenas tardes, presidente. Se ha planteado en la ciudad la posibilidad de modificar la ordenanza de terrazas para facilitar la adaptación a la nueva normalidad por parte de los sosteneros. Esta sería la primera pregunta. La segunda, esta mañana ha sido el primer día de desconfinamiento para los mayores, gente que ha salido esta mañana a hacer deporte. Y hay imágenes en algunos centros de la ciudad donde no se ha respetado esa distancia mínima de dos metros, sobre todo porque no se podían carreteras con vehículos y las aceras muy estrechas. Se plantea a la Administración local, como ya se ha hecho en otras comunidades, cortar el tránsito a esas horas en determinados puntos. Y, por último, la Administración local tiene ya una decisión tomada sobre las ciencias patronales. Y, si no la tiene, ¿cuál es el plazo límite para decidir si vamos a tener ese año feria o no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, por sus preguntas. En primer lugar, nosotros ya hemos establecido una modificación en la ordenanza fiscal que hace referencia a los hechos imponibles de la ocupación del dominio público con terrazas o con kioscos, que es del 50% de bonificación. El 20% afecta a todas las empresas en relación con el recibo único. Al mismo tiempo, también se podrán acoger a la moratoria que se va a producir a partir del día 5 de diciembre. Es decir, que hasta el 5 de diciembre tienen la posibilidad de no pagar nada por el tema de la utilización de terrazas. Desvengan el tributo, pero no tienen la obligación de pagarlo hasta el 5 de diciembre sin intereses, aquellos que lo necesiten. Y luego tienen la posibilidad de que se les ofrezca un crédito por dos años para pagar la deuda que hayan acumulado en 2020. Este va a ser un año difícil y probablemente el año que viene también. Por tanto, tenemos que darle facilidades de pago al margen de la reducción en la tasa que ya se ha practicado. En cuanto al tema del desconfinamiento y la manera de hacerlo, bueno, todos estamos aprendiendo un poco sobre la marcha, cómo se va a llevar a cabo el desconfinamiento. Yo creo que vencer al virus depende de que, por parte de las Administraciones, se hagan las cosas bien, que haya la debida eficacia en el funcionamiento de los dispositivos legales, sanitarios y de todo tipo que las Administraciones públicas tenemos. Pero también hace falta mucha disciplina social, mucha disciplina personal. Y yo lo que apelo aquí es, pues, a que todo el mundo asuma que tiene que tener un comportamiento responsable para luchar contra la propagación del virus, tanto en lo que se refiere a la higiene personal, como guardar la distancia de seguridad, como respetar. Yo entiendo que… Y, además, creo que con carácter general la mayoría de la población está por esa labor y yo tengo confianza en que así se haga. En cuanto al tema de las fiestas patronales, pues, la semana pasada tuve una conversación con el señor Vicario. No concretamos nada en esa fecha. También estamos hablando con el área de festejos de la ciudad. Y yo espero que en los próximos días, es decir, que en la próxima semana podamos tener una concreción acerca de qué enfoque van a tener este año las fiestas patronales. Entiendo que todo va a depender también mucho de cómo vaya evolucionando la epidemia en nuestra ciudad. Muy bien. Pasamos al siguiente compañero. En este caso, Juanjo Coronado, de Ceuta Televisión. Activa, por favor, cámara y micrófono. Buenas tardes, presidente. No sé si me ve y me escucha bien. Muy bien, muy bien. Yo quisiera preguntarle por dos cuestiones que tal vez hace unos meses hubieran sido impensables. Por un lado, no sé si al hilo de su intervención primera ustedes se plantean ahora, con más fuerza que nunca, entregar o devolver de alguna manera las competencias en materia de menor a la Administración General del Estado. Por otro lado, no sé si también es el momento para abordar de una vez la reforma del régimen económico y fiscal. Y si en el documento del 5 de junio, al que usted ha mencionado antes, ¿usted cree que debe estar incluido o que puede ser un momento para incluir la posible lección de Ceuta a la Unión Aduanera? Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Pues, mire, la verdad es que yo creo que esta iniciativa que nosotros tuvimos, una iniciativa frustrada desde el punto de vista jurídico, de establecer en el Estado las competencias en materia de menores en nuestra ciudad, es simplemente el refrendo de lo que vengo diciendo ahora. Y los hechos nos han dado la razón. Es decir, Ceuta tiene una presión en cuanto a la problemática de menores extranjeros no acompañados, que no existe en ningún otro lugar de España, salvo el caso de Merilla. Y la tiene porque somos fronteras terrestres de Europa en África. Y la tiene porque, al ser fronteras terrestres de Europa en África, somos fronteras con Marruecos. Y la tiene porque hay una excepción a las reglas generales que se aplican en las fronteras exteriores de la Unión Europea, en virtud de la cual en Ceuta se puede entrar sin necesidad de visado y con el simple pasaporte. Es decir, no depende de las autoridades españolas decidir quién entra y quién no entra. Esa presión hace que las necesidades pueden llegar a ser ilimitadas. En estos momentos están ya desbordando las capacidades de respuesta de la propia Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Por tanto, yo no sé si es mediante la cesión de las competencias o una reconsideración de las competencias que parece que eso jurídicamente no es viable. O cualquier otro instrumento. Lo que sí sé es que el Estado tiene facultades legales para poder resolver esto. Y esto se tiene que resolver asumiendo el Estado un problema que es de inmigración y que en Ceuta se acusa de una manera especial por razón de nuestros condicionantes estructurales. Se trata de un problema de inmigración y hay que reconocerlo. Y eso no significa renunciar a ningún compromiso con la defensa de los derechos del menor ni de los derechos humanos. En eso tampoco nos gana nadie a Ceuta, que es un ejemplo de solidaridad. Pero esto es un problema de inmigración, de alcance nacional y, como tal, tiene que ser tratado. Y en cuanto al REC, efectivamente, si vamos a hablar de un plan estratégico, pues yo creo que tienen que figurar en él mismo las grandes cuestiones que afectan a la estrategia económica de Ceuta. Yo soy partidario de seguir avanzando en el régimen económico y fiscal especial. Y creo que todos a una lo podemos conseguir. Todos a una conseguimos que en Ceuta se estableciera el 50% de bonificación en las cotizaciones a la seguridad social, algo que parecía impensable. Pues ahora todos a una creo que tenemos que conseguir avanzar en ese régimen económico y fiscal especial. Y en el conjunto de eso, pues está la posible integración en la unión aduanera. Pero permítame que no me explaye más en estas cuestiones, porque quiero que sean el conjunto de las instituciones a las que antes me he referido quien vayan pronunciándose y que nosotros tratemos de buscar el debido encuentro y el debido consenso. Yo, sinceramente, percibo por las conversaciones que hasta ahora se han mantenido dos cosas que me parecen importantes. Una, que hay una conciencia generalizada acerca de la gravedad del asunto y, por tanto, de la necesidad de hacer un enfoque de un nuevo modelo económico y social para nuestra ciudad. Eso creo que es compartido por todo el mundo. Ya es un buen punto de partida. Y la segunda, que creo que hay voluntad de llegar a un acuerdo. Desde luego, por parte del Gobierno de la ciudad, no quedará. Muy bien, pasamos a otro compañero. En ese caso, Antonio García, del Foro de Ceuta. Por favor, activa. Micro y cámara. Sí, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Antonio. A mí me gustaría saber, en primer lugar, por qué los menores acogidos en el Santa Amelia no son tutelados por la ciudad. Y, en segundo lugar, en relación a las declaraciones que han hecho los diputados no adscritos y algunos grupos de la oposición sobre el voto ponderado que tiene Vox en los consejos de Administración, que todavía seguiría siendo de seis diputados. ¿Por qué esta cuestión no está solventada? Muchas gracias, señor presidente. Pues, muy bien. Pues, en relación con el primer asunto, el relativo a la tutela de los menores extranjeros no acompañados, no es un asunto que concierne al ámbito político. Es decir, el establecimiento de la tutela de esos menores son cuestiones de índole jurídico. Hay unos servicios técnicos por parte de la ciudad, en la correspondiente área, que es cuando determinan en qué momento se debe de producir o no la tutela del menor. Por tanto, no es una cuestión que yo deba devaluar de manera política. Y, en cuanto a la segunda cuestión, pues, estamos aplicando el reglamento y estamos aplicando la ley. El asesoramiento jurídico que hemos recibido al respecto dice que el voto ponderado que tiene cada grupo político se corresponde con el número de diputados que tenía en el momento de constituirse la Asamblea. De lo contrario, sería una actitud que no sería consecuente con el pacto que, contra el transfugismo, hemos firmado todos los partidos o casi todos los partidos del espectro político nacional. Muy bien, pues, pasamos ahora al siguiente interviniente en este caso, es Radiotelevisión Ceuta. Susana, por favor, Susana Evia. Activa cámara y micro. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Susana. Susana de Radiotelevisión Ceuta. En primer lugar, en su discurso, el otro día al final, no me ha entendido el porqué del recorte central de esas transferencias corrientes anuales. No sé si le han dado ya alguna explicación. Por otro lado, UGT y Comisiones Obreras, pedían ayer, con motivo del primero de mayo, que la ciudad autónoma completara los salarios de los trabajadores afectados por ERTE desde el tercer mes y lamentaba que el presidente no se hubiera acordado en su discurso en el Senado de estos trabajadores que están parados o afectados por ERTE. No sé si está la ciudad en condiciones y también dispuesta a asumir esa medida. Y luego, en tercer lugar, en su trayectoria como…, larga trayectoria como presidente de la ciudad, se ha caracterizado por tener siempre buen amudo con los diferentes representantes de los gobiernos centrales, independientemente del color político que estuviera…, del gobierno que estuviera en Moncloa. No sé si encuentra alguna explicación al por qué ahora no encuentra esa respuesta, esperarla desde el Gobierno central. Gracias. Muy bien, Susana, muchas gracias por sus preguntas. En cuanto a las transferencias, pues, mire, es un asunto que vamos a seguir planteando, porque no estamos pidiendo un dinero para un partido político determinado, ni estamos pidiendo un dinero para un Gobierno determinado. Estamos pidiendo algo que le corresponda a los ceutíes. Estamos pidiendo que se ejerza un derecho que tienen los ceutíes. Están, como digo, contemplados los presupuestos vigentes, tanto lo estaban el año pasado, en el 19, como en los de ahora del 20, porque siguen siendo, en los dos casos, los presupuestos del 18. Por tanto, es un derecho. Se corresponden con servicios vitales y, además, el gasto ya está realizado, por lo menos el que ha referido al año 19. Por tanto, es algo que se le debe a la ciudad de Ceuta, se le debe a los ciudadanos ceutíes. Y yo espero que convencerá al Gobierno de la nación en ese sentido, porque creo que tenemos argumentos sólidos para hacerlo. Y, además, no he recibido hasta ahora ninguna respuesta convincente. Mire, se ha aplicado la excepcionalidad de conceder una subvención nominativa por razones de interés general en relación con partidas que eran subvenciones nominativas en los presupuestos. Y se ha sustituido por un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Y se ha hecho con Canarias. Y se ha hecho en relación con el tema de la desalinización o las desaladoras, de lo mismo que estamos hablando aquí. Por tanto, creo que tenemos argumentos para poder reivindicar eso. Incluso se ha hecho hasta con Ceuta. El área de menores ha tenido las transferencias que estaban previstas en los presupuestos del año 18 y prorrogados al 19 y el 20. Y las ayudas que recibimos para la discapacidad y que articulamos a través del CERMI, lo mismo. Por tanto, creo que es un argumento muy sólido que tenemos que seguir defendiendo en cualquier momento y ahora más que nos enfrentamos a una crisis de esta gravedad. Yo quiero manifestar aquí mi solidaridad absoluta con los trabajadores que están afectados por los ERTE. Mi solidaridad absoluta y de corazón con las personas que vayan a perder su empleo. Mi solidaridad absoluta y de corazón con los autónomos que tienen esta angustia y esta incertidumbre, pero que el Gobierno de la ciudad pueda ser el responsable de que los trabajadores de los ERTE no hayan cobrado, pues, hombre, me parece a mí que es un tratamiento un poco sesgado por parte de quien le haya dado crédito a ese argumento. Porque, verá usted, era de suponer que se iban a presentar una cantidad ingente de expedientes de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor. Y era de suponer que la Administración competente tendría que tener preparados los medios suficientes para que esos expedientes se resolvieran en tiempo y forma y estos trabajadores pudieran cobrar. Tratar de culpar a la ciudad de esta cuestión, pues, sinceramente, creo que me parece un exceso. Y la última pregunta. La lealtad institucional está por encima de cualquier otra cuestión. Yo el jueves en Madrid no hablé de Partido Popular, no hablé de Partido Socialista, no establecí comparaciones entre lo que había hecho por Ceuta el Partido Popular o lo que había hecho el Partido Socialista. Yo hablé de Ceuta, yo hablé de los ceutíes y yo hablé de la necesidad de apoyo por parte del Gobierno de la Nación. Y es lo que voy a seguir haciendo. Y, además, de una manera explícita ofrecí mi absoluta lealtad institucional al Gobierno de la Nación. Y, por si aquello fuera poco, hoy lo vuelvo a repetir. El interés de Ceuta, el interés de los ceutíes, está por encima de cualquier partido político, está por encima de cualquiera de nosotros. Y, por tanto, será algo que defenderé siempre. Lo que entiendo es que hay veces que cuesta trabajo encontrar sensibilidad en cuanto a nuestras legítimas demandas. Pero yo espero y confío que se rectifique. Yo no espero y confío que no se rectifique y que no es tener un argumento para atacar al Partido Socialista. No. Yo espero y confío en que se rectifique y Ceuta reciba la atención que merece. Pasamos a Ceuta al día. Pablo Matez. Pablo, por favor, enciende cámara y micrófono. Pues buenos días, señor presidente. No quise nada agradecer a los compañeros de radio y televisión Ceuta la enorme labor que están haciendo en este tiempo de pandemia, porque nos está facilitando a todos la vida y creo que es justo la vida laboral. Y creo que es justo reconocérselo. Así que desde aquí va a ser reconocimiento para ellos. Y yo quería preguntarle al presidente acerca también de la situación de los esteleros, que cabe recordar que suponen el 10% aproximadamente del tejido productivo privado de la ciudad. Y en jueves le pidieron al consejero de Fomento, Alberto Gaitán, que al igual que se está haciendo en otros lugares, de cara a estas fases que ellos ven inasumible abrir con esa reducción del 30% de las terrazas locales, le pedían también que habilitara medidas para poder ampliar la superficie de terraza. No sé si el gobierno está trabajando en ello, si tiene ya alguna conclusión o si lo va a poder hacer. Por otro lado, vamos a ser muy preocupados por el ocio de nuestros convecinos y le quería preguntar si el plan de playas de otros años de servicios para las playas se va a poner en funcionamiento o si va a haber alguna modificación. En otros municipios costeros de la península, por ejemplo, están habilitando parcelas en los arenales ya de cara a que la gente pueda mantener la distancia de seguridad y seguir acudiendo a la playa. Por último, le quería preguntar también, ha dicho que por las conversaciones que está manteniendo con empresarios, con sindicatos, con la delegación de gobierno y con partidos políticos, que hay voluntad de consenso y de unidad de cara a ese plan económico. Y lo que sí me gustaría es preguntar cuál es la posición del gobierno respecto a esa posibilidad de solicitar el ingreso de una duvenera. Si están a favor o si están en contra ahora mismo, porque a lo largo del tiempo ha ido cambiando un poco esta postura y no sé ahora mismo cuál es la posición del gobierno de la ciudad. Muchas gracias y mucho a todos. Pues muchísimas gracias, don Pablo. En primer lugar, en relación con el tema de las terrazas, nosotros estamos dispuestos a apoyar al sector de la hostelería en todo aquello que sea necesario. Nosotros entendemos que esta limitación del aforo a un tercio complica mucho las cosas para el sector de la hostelería, porque un negocio tiene gastos variables, pero también tiene gastos estructurales, gastos fijos. Y para poder cubrir esos gastos fijos tiene que tener un mínimo de ingresos. De eso somos muy conscientes y, por tanto, si hay que ampliar el espacio para que puedan tener mayor número de puestos o puntos de venta cumpliendo con la normativa sanitaria, nosotros lo vamos a hacer. Porque, como he dicho, nosotros vamos a poner toda nuestra capacidad normativa y todo nuestro presupuesto y toda nuestra voluntad al servicio de los pequeños y medianos empresarios de Ceuta, entre ellos a los hosteleros. Después, me preguntaba usted por el tema de las playas. Bueno, nosotros hemos tomado una decisión y es considerar a la playa un servicio esencial y, por tanto, iniciar los procedimientos para la contratación de los correspondientes servicios. Esto no garantizamos a día de hoy que se pueda tener en un año o en la misma fecha en que se ha tenido en un año normal. Todo el mundo entiende que no es un año normal. Además, todo el mundo entiende que la contratación ha estado suspendida en cuanto a los plazos que marcan los correspondientes procedimientos, pero, de acuerdo con el asesoramiento jurídico recibido, se ha considerado que es un servicio esencial y los contratos se han activado. Cuanto antes estén, pues antes estaremos en condiciones de atender el servicio. Y luego la consejería también está en contacto con otras consejerías de otras comunidades autónomas para ver un poco qué es lo que ellos van a hacer y aquello que consideremos bueno y aplicable a Ceuta también lo aplicaremos. Cuanto antes podamos volver a la normalidad respetando la normativa sanitaria, las prescripciones sanitarias nosotros lo vamos a hacer, porque también creemos que va en beneficio del ocio y del disfrute de los ciudadanos. Y precisamente por eso nosotros creemos que aquí en los grandes temas, y ese de la unión aduanera lo es, y es verdad que hemos tenido posiciones en un sentido y en otro, hay que reconocerlo, porque también ha habido estrategias cambiantes. En cuanto a sí, tendríamos que seguir centrándonos todo nuestro futuro económico en el turismo de ocio y compras que venía de Marruecos o no. Y bueno, de alguna manera uno tiene que ir adaptando también las posiciones estratégicas a el acontecer, el devenir de los acontecimientos. Pero yo, en cualquier caso, creo que no quiero anticipar ninguna posición, porque prefiero que este comité de expertos, en el documento de trabajo que ponemos encima de la mesa, decimos que es un tema a reflexionar. Por tanto, yo no voy a contradecirlo, que ya pone el documento. El documento dice, oiga, vamos a oír a los empresarios, vamos a oír a los sindicatos, vamos a oír a la delegación de gobierno, vamos a oír a los grupos políticos sobre algo que el Gobierno dice que hay que estudiar, porque no se puede montar una estrategia de Ceuta de cara a futuro económico sin hablar de la unión aduanera. Por tanto, pero que sean los agentes los que empiecen a opinar y nosotros, en función de esas reflexiones, pues también empezaremos a tomar decisiones políticas. Pasamos al siguiente compañero. En este caso va a ser Toni de la Cruz, de Ceuta. Actualidad, por favor, Toni, activa cámara y micrófono. Hola, muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Toni. Usted ha presentado este jueves en el Senado un programa ciertamente besolador de Ceuta, o para Ceuta, para su economía y su tejido productivo. Si el Gobierno de España no la atiende y la trata como cree que debe hacerlo. Pero todas estas materias de inmigración menores, aseguradas, transferencias del agua por otros servicios, ¿por qué no quedaron resueltas durante el mandato de Mariano Rajón? ¿Reconocen su parte de responsabilidad ante la junta hora de recursos cuando tenemos ya encima el drama? Por otro lado, el Gobierno de España, es la segunda cuestión. El Gobierno de España prevé una caída importante del PIB en 2020 y una tasa de paro del 19%. ¿Dejan ustedes alguna previsión para Ceuta? ¿Y creen que aquí la tasa de paro se puede disparar del 24 actual al 38, que ya sufrimos en el tercer trimestre de 2012? Una tercera cuestión. Por último, van a defender a los hosteleros Ceutíes ante Madrid en sus reivindicaciones porque consideran o pueden considerar muy perjudicial abrir sus terrazas con una ocupación de tan solo el 30%. En este sentido, piden una reconsideración al Gobierno. Sin embargo, los hosteleros se han quejado antes de la crisis no disponer de una ordenanza moderna, inexhibible, para facilitar a la liberalización de sus terrazas, que éstas fueran un medio para crear más riquezas. ¿No cree que el Gobierno quiera haber apoyado ya antes de esta crisis a todos los hosteleros de Ceuta? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Veracruz. Mire, la reunión a la que fuimos convocados en Madrid el jueves y en la que yo intervine trataba sobre analizar cómo se estaba produciendo la crisis del coronavirus en cada una de las comunidades y ciudades autónomas de España. Entonces, yo eso fue lo que hice. Yo no me trasladé mucho en el tiempo. Creo que el argumento lo expuse el jueves y lo he vuelto a exponer aquí. Es que lo que ha ocurrido desde el pasado otoño hasta ahora en Ceuta pone a Ceuta en una situación mucho más difícil para salir de la crisis de lo que estaba antes de otoño del año pasado, del verano y del otoño del año pasado. Y eso ha pasado en esos seis meses. No estaba el señor Rajoy. Es decir, no estaba el señor Rajoy cuando estaba produciéndose la llegada masiva de inmigrantes menores y adultos a Ceuta. Ahora, cuando estaba el señor Rajoy en el centro de la Esperanza me parece que había unos 180 menores. Ahora me parece que hay 450, más los que están en el albergue de Santa Amelia. Las cifras dicen que estaban entrando desde el verano hasta que llega la crisis del coronavirus a razón de 40 o de 50 cada mes. Cada mes. Estos los menores, que con los adultos pasa tanto de lo mismo y que eso ha pasado en ese tiempo, pues nada más que tiene uno que ir a hacer alguna vueltecita por el pabellón de la libertad o por el pabellón de Santa Amelia o por lo que hemos tenido que hacer en Pinier para darse cuenta de lo que estoy diciendo. No estaba el señor Rajoy cuando Marruecos decidió en diciembre de 2018 cerrar la aduana comercial con Melilla. No estaba. No estaba el señor Rajoy cuando desde el verano pasado Marruecos rompe todo tipo de relaciones comerciales con Ceuta, las somete a un bloqueo. Es decir, ni porteo, pero tampoco el turismo de ocio y compra y tampoco el régimen de viajeros. No estaba el señor Rajoy. Y eso pasa desde julio. Y desde julio hay llamadas de atención y hay peticiones. Culminan todas en una carta que yo le escribo al presidente del Gobierno, fecha enero, me parece que es el 23 de enero. Yo les recomiendo su lectura, señor de la Cruz, porque ahí viene bastante bien descrito lo que estoy diciendo. Y desde luego no estaba el señor Rajoy cuando dice que a Ceuta no se le pagan las transferencias en materia de agua y por hechos fronterizos. Todo lo contrario. El señor Rajoy lo que hizo fue ponerla en los presupuestos del 2018. El que no ha cumplido no ha sido el señor Rajoy. Ha sido el Gobierno que vino después del señor Rajoy, que no ha pagado ni el agua ni las transferencias que recibíamos para atender cuestiones relacionadas con el hecho fronterizo. Hasta la parcela donde están embolsados los vehículos, la financió la ciudad, la pagó la ciudad, la mantiene la ciudad, creo que en un gesto de responsabilidad y de lealtad de esta institución y de todos los Ceutíes, porque al fin y al cabo los representamos. Y es una asignatura pendiente, señor de la Cruz, la ordenanza de terrazas y estamos dispuestos a sentarnos con el sector y a hacer una ordenanza de terrazas modernas, adaptadas a las necesidades y que compatibilice el descanso de las personas con la generación de renta y riqueza que tan importante es para nuestra ciudad. Muchas gracias, señor de la Cruz. Pues turno ahora para el diario El Pueblo de Ceuta. José Manuel Rincón. José Manuel, por favor, activa cámara y micro. Sí, buenas tardes, presidente. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Tres preguntas al respecto, ¿vale? La primera de ellas sería en relación a los 7,2 millones esos, en relación a la inmigración que viene usted comentando. Un problema para Ceuta, como se habían ido diciendo. ¿Echa de menos por parte del PSOE de Ceuta esa lealtad institucional que usted le está mostrando al Gobierno de la Nación para que apoye esa petición que usted está solicitando? ¿Considera que el PSOE de Ceuta antepone sus siglas a los intereses de la ciudad? Y otra de las cuestiones sería cuáles son las alternativas que la ciudad está barajando para alojar a los que están, a los inmigrantes que actualmente están en los pabellones. Y tercera y última pregunta va en relación a los test rápidos que la ciudad adquirió y que hasta la fecha nada más que se sabe que han llegado mil de esos 10.000 test o 9.000 test que quedan por ahí pendientes, ¿cuándo llegarán a la ciudad? Porque se estaba hablando que sería importante contar con ellos cuando se iniciara la desescalada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rincón. En cuanto a la actitud del Partido Socialista respecto de la reivindicación legítima, justa y fundamentada por parte del Gobierno de la ciudad, que es una reivindicación a favor de todos los ceutíes para que se nos pague lo que se nos debe, pues yo espero que el Partido Socialista apoye esa iniciativa. Yo estoy aquí, lo he dicho más de una vez, como presidente de la ciudad, yo no estoy aquí como presidente del Partido Popular, yo no estoy aquí para alentar polémicas partidistas, pero sí creo que el Partido Socialista tiene la obligación de apoyar al Gobierno de la ciudad, que es apoyar a todos los ceutíes en que se cumpla con Ceuta y que a Ceuta se le pague lo que se le debe, sobre todo en unos momentos de tanta exigencia desde el punto de vista de los recursos necesarios como los que estamos viviendo. El tema de los pabellones, pues yo poco le puedo decir en cuanto al desenlace que esto vaya a tener. Tenga usted en cuenta que el pabellón de la libertad se ha utilizado como albergue para inmigrantes por imperativo del mando único. Es decir, que no ha sido la ciudad la que ha decidido que se iba a utilizar el pabellón de la libertad para acoger a los inmigrantes que se habían quedado bloqueados en Ceuta tras el cierre de la frontera con Marruecos, que ha sido el Gobierno de la nación el que le ha dicho a la ciudad el polideportivo de la libertad para albergar inmigrantes. Y no solamente le ha dicho el polideportivo de la libertad para albergar inmigrantes, sino también cubre la logística necesaria de manutención, de asistencia, de todo lo que hace falta para un albergue que se convierte, un polideportivo que se convierte en albergue como un recurso extraordinario. Eso ha sido por imperativo del Gobierno de la nación. Lo denuncié el jueves o lo manifesté el jueves, no me parecía justo. Entre otras cosas, no me parece justo porque también hay que decirlo con toda claridad. El esfuerzo económico que estamos haciendo para que eso sea un albergue provisional está impidiendo que esos recursos se puedan destinar a atenciones de emergencia social que se producen en nuestra ciudad. Eso también es cierto. Y eso también hay que decirlo, porque esa es la pura verdad. Pero nosotros no podemos vaticinar el desenlace. Es cierto también que la ciudad está buscando un emplazamiento alternativo, porque ya que por imperativo del mando único somos nosotros los que tenemos que atender las necesidades de confinamiento y de albergue, estamos buscando un lugar más adecuado que el actual. Y espero que en esta semana, que empieza el lunes, podamos tener alguna noticia al respecto. Y sí, lo que yo mañana en la videoconferencia con el presidente le voy a pedir es que activen todas las capacidades diplomáticas que el Gobierno de la Nación tenga a su alcance para que esas personas retornen a su país. Están en Ceuta de manera irregular y, por tanto, creo que España debe de ejercitar todas sus capacidades diplomáticas y de relaciones con el país vecino, para que retornen a su país, que es creo que la solución que este asunto requiere. Y los test, pues bueno, efectivamente ha habido retrasos logísticos en los test, pero yo quiero decir que, según me informan los servicios correspondientes, en esta semana llegarán los que faltan. Y, además, vamos a tener una donación por intermediación de la Junta de Andalucía de 2.000 test más. Con lo cual, en esta semana, pues, pueden llegar los 9.000 que faltan más estos 2.000, pueden llegar 11.000 test a Ceuta. Y también la cuenta que abrimos con esta finalidad ha ido incrementando sus recursos como consecuencia de nuevas aportaciones. Creo que ya está en cerca de 50.000 euros. Y, por tanto, esto significará que nuestros servicios y los servicios de la Administración General del Estado, encargados de la lucha contra el virus, van a tener más capacidades para prevenir la propagación del virus, para combatir la propagación del virus y para analizar cómo está Ceuta en relación con la epidemia. Creo que eso es muy positivo y esperemos que se cumplan esta vez las previsiones y que en esta semana lleguen todos los test que faltan. Muchas gracias, señor Rincón. Vamos a terminar esta ronda de preguntas. Vamos a intentar de nuevo conectar con Miguel Ángel Mendoza, de la cadena SER. Miguel Ángel, por favor, activa micro y cámara. Yo te oigo bien, Miguel Ángel. ¿Se la puede pasar a ti por teléfono? Sí, muy bien. Yo te oigo bien. El Partido Popular no tiene claro en la final todavía si va a apoyar o no una nueva prórroga de esta alarma. En Ceuta estamos pendientes que el puerto, evidentemente, no se abra si no se garantiza las condiciones sanitarias suficientes. ¿Eso preocupa que, de repente, no se pudiera aprobar una nueva prórroga de esta alarma y que, por tanto, todas las medidas decayeran? Por un lado. Por otro, usted habla de recursos… ¿cuánto que caiga necesaria para, digamos, desarrollar un plan? Miguel Ángel, si te parece, vamos a contestar la primera pregunta y vamos a intentar… ¿No la puedes pasar por teléfono? Vale. O, si no, me la pasas a mí y yo se la traslado al presidente, si te parece, ¿vale? Llámalo por teléfono. Bueno, yo lo que quiero decir en relación con el primer punto ya lo he repetido muchísimas veces. Creo que aquí ha habido una respuesta eficaz en la lucha contra la epidemia por varios factores. No puedo dejar de considerar, porque me parece fundamental, el capital humano, que, como siempre, en todos los ámbitos ha tenido una incidencia muy notable. Creo que hemos contado con unos magníficos profesionales –y no distingo por Administraciones–, pero con unos magníficos profesionales que han llevado a cabo un esfuerzo titánico para descubrir dónde estaba el virus y para que, una vez descubierto, la persona que lo tuviera quedara aislada ella y su entorno y para hacer un seguimiento verdaderamente admirable. Pero, evidentemente, como ha ocurrido en otros lugares de España, el aislamiento también ha funcionado a favor de ese objetivo de combatir el virus y sus consecuencias fatales en forma de fallecimientos y sus lamentables consecuencias en forma de personas hospitalizadas. Nosotros creemos que, cuando vayamos a tener los test en Ceuta y empiecen a aplicarse, y siguiendo siempre el criterio prudente y solvente de los servicios profesionales, podremos asesorar, si se nos pide al Gobierno de la Nación, acerca de cuándo decide el Gobierno de la Nación levantar las actuales restricciones que hay a las comunicaciones tanto marítimas como aéreas con la península. Podremos dar nuestra opinión. Esta será una pregunta, perdón, una petición que mañana formularé al presidente del Gobierno y a la autoridad delegada en materia de movilidad, que es el ministro de Movilidad, que se nos dé audiencia para que le podamos dar nuestra opinión en base a la experiencia acumulada de Ceuta. Y no quiero entrar en la cuestión de si el Partido Popular va a apoyar o no esa propuesta, porque, bueno, mire, no sé lo que hará el Partido Popular y se lo digo con absoluta sinceridad, pero lo que sí de alguna manera sorprende, y se lo digo también con absoluta sinceridad, es que el Gobierno de la Nación haya sacado adelante los decretos de alarma hasta ahora contando con el Partido Popular y no contando con los socios que tuvo a la hora de la investidura. A lo mejor esta pregunta que usted me traslada a mí también habría que trasladársela a los que apoyaron al Partido Socialista para que el señor Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Y no quiero yo entrar aquí en cuestiones de polémica política, pero, vamos, eso es lo razonable. No parece razonable que quien te haya apoyado, para la investidura, ahora no te apoye y en el momento de sacar estos decretos de alarma importantes. El Partido Popular, estoy convencido de que la decisión que tome será pensando en el interés general de España y de los españoles, pero yo la desconozco. SEÑORA PRESIDENTA. Voy a trasladarle yo las preguntas del compañero por problemas de conexión. Me gustaría saber si hay una solución para la empresa de autobuses teniendo en cuenta las quejas de la empresa y las dudas sobre su futuro por parte de los trabajadores. Nos preocupa, nos preocupa y estamos trabajando. El consejero competente en el área se está reuniendo de una manera muy frecuente con la empresa de autobuses. Este no es un problema que ocurra solamente en Ceuta. Esto está afectando a todos los servicios urbanos en autobús de toda España. Evidentemente, han visto reducida su nivel de actividad, han visto reducido su nivel de ingresos y es difícil mantener la actividad. Esto es evidente. Hay que descender al detalle, pero desde el punto de vista jurídico yo entiendo que tienen derecho, tratándose de una concesión administrativa, al restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión. Y, por tanto, hay que encontrar el cauce para darle traducción material específica y concreta a ese principio general de la concesión que yo acabo de exponer. Mi agradecimiento a los trabajadores de la empresa por el servicio que están prestando, un verdadero servicio público, y también nuestra sensibilidad con la empresa a la hora de abordar esta cuestión y darle un tratamiento justo. Es verdad que tenemos que analizarlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista presupuestario. Pero el interés existe y creo que, además, el planteamiento de la empresa está justificado. SEÑORA PRESIDENTA. Le he trajado las dos últimas preguntas de la cadena SER, que van a ser también las últimas de la rueda de prensa. Teme que Marruecos vaya más en su ofensiva sobre Ceuta. Y, cuando habla de recursos por parte del Estado, ¿cuál sería una participación adecuada, teniendo en cuenta la dependencia que ya tenemos del Estado? SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, yo, en cuanto a la dependencia que tenemos del Estado, esto, dicho así, es decir, yo entiendo que lo que está el Estado haciendo con Ceuta es aplicando la solidaridad. No me imagino yo que en la Isla del Hierro, vamos, una isla maravillosa y con una gente maravillosa, nadie se pregunte allí cuál es la dependencia que tiene la Isla del Hierro del Estado. Es decir, creo que somos una nación y que el artículo segundo de la Constitución española establece la unidad de España, la defensa de su integridad territorial y la solidaridad. No nos olvidemos nunca. Y la solidaridad significa que todos los españoles tenemos que ser iguales en derechos y obligaciones y también en la cobertura de los servicios públicos fundamentales. Por tanto, lo que el Estado hace con Ceuta es ejercitar la Constitución, aplicar la Constitución y el principio de solidaridad. Esto no es ninguna dádiva. Esto significa un derecho que tienen los ceutíes. Y, además, resulta que los ceutíes, a pesar de ser un derecho, es que se lo merecen, porque con su comportamiento los ceutíes engrandecen diariamente a España. Y eso me parece que también es muy importante. Aquí se prestan muchos servicios a España y al resto de Europa de muchísima categoría, que son difíciles de evaluar económicamente, pero que son fundamentales para España y para Europa. No ahora, sino desde siempre. Por tanto, yo no lo califico de dependencia. Hay una gran incertidumbre. Es decir, la ministra de Hacienda creo que –no sé si es el lunes o el martes, me parece que es el lunes por la tarde– va a tener una reunión con todos los consejeros, señor Mendoza, de Hacienda de las distintas comunidades autónomas. Nosotros, evidentemente, vamos a volver a insistir –al margen del tema general–, vamos a volver a insistir en que hace falta que a Ceuta se le pague lo que se le debe. Creo que es mi obligación, que es nuestra obligación hacerlo, tanto en el año 2019 como respecto del 2020. Y vamos a volver a insistir en que el Estado asuma el tema de la inmigración, también de los menores, y que hasta tanto esto no se resuelva de una manera, digamos que normativa, pues que de momento la ciudad se vea compensada por estos gastos que significan un nivel de exigencia que perturba el normal desenvolvimiento económico y financiero de esta institución. Esas van a ser las cuestiones que vamos a pedir, porque creo que estamos en nuestro derecho. Pero todas las comunidades… Se están planteando, señor Mendoza, que las comunidades deben de participar de los recursos adicionales que vayan a establecerse para atender la crisis del coronavirus, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la emergencia social y económica. Es el Gobierno el que tiene que poner el Gobierno de la Nación encima de la mesa de qué recursos adicionales estamos hablando, si van a ser recursos adicionales y no simplemente capacidad de endeudamiento. Y una vez conocida esa cuestión, pues cuando habrá que entrar en los criterios que se aplican de cómo se distribuye esa asignación en función de las distintas comunidades y ciudades autónomas. Nosotros defenderemos nuestras peculiaridades y defenderemos lo que he dicho al principio, señor Mendoza. Ese plus de dificultad adicional que, por los condicionantes estructurales y por lo que en Ceuta ha ocurrido en los últimos meses, nos afecta y de una manera clara. Pues muchísimas gracias a todos los compañeros. Yo le quiero dar las gracias a todos por el esfuerzo que han hecho en un día como hoy, que por primera vez se tiene la posibilidad de salir a hacer deporte y están ustedes aquí atendiendo esto. Y también les quiero agradecer el sistema, ¿no?, que se hayan adaptado tan fácilmente, mucho más fácilmente que yo, por cierto, a este tema de la videoconferencia. De verdad que muchísimas gracias a todos. Gracias.